Acompáñanos al pasillo de los helados de Mercadona porque te vamos a desvelar todo sobre los helados, vas a ver cuáles son los más saludables y quédate hasta el final si quieres ver qué opciones son las más interesantes si tu objetivo es perder grasa. Es súper importante que veas este vídeo hasta el final porque vamos a verlos todos, todas las opciones de helados que existen en este supermercado. Así que vamos a por ello. Antes de empezar, a día de hoy podemos encontrar un montón de helados de todo tipo de texturas, de formatos y de sabores y por norma general suelen ser muy calóricos, con pocos nutrientes y pocos saciantes. Es decir, que para perder grasa por norma general suelen ser poco interesantes. Pero hablemos con propiedad, cuando nos referimos a un helado normalmente nos referimos a un capricho, un helado suele ser algo que vamos a comer de forma ocasional, de forma puntual y no a diario. ¿No? Bueno, el caso es que si te quedas hasta el final te diremos cómo hacer helados saludables en casa, pero volvemos a ver los de Mercadona que, como decíamos, en definitiva va a ser algo de consumo ocasional. Entonces, vamos a empezar con los helados de base de leche o nata. Los helados típicos tarrinas, que suelen ser los helados más grandes, los helados potentorros, y en este caso suelen ser incluso los más peligrosos. ¿Por qué? Bueno, porque son los más calóricos. Al final tienen un alto contenido en grasas, que suelen ser de baja calidad, y suelen tener bastante azúcar. Por un lado tenemos las típicas tarrinas, que son las de dulce de leche, chocolate, galleta, vainilla, frutas... Y tenemos un largo etcétera. Y estas tarrinas son especialmente peligrosas porque es muy difícil controlar la cantidad que vas a comer. Y realmente, si nos comemos una tarrina entera, estaríamos hablando de que puede contener fácilmente 900 calorías, incluso un poco más. Por lo que comerse una tarrina de helado entero, que realmente es algo que es posible, pero que sería una locura, sería como comerte tres caprichos de 300 calorías. Si tuviésemos que quedarnos con una tarrina porque sea la mejor opción, pero aún así lo vamos a considerar un capricho, sería esta que ves en pantalla, que es el helado más proteína sabor plátano. Contiene trocitos de brownie. Y si nos vamos a los ingredientes, a diferencia de las otras tarrinas, que suele ser leche y mucho azúcar, pues en este caso vemos que tiene incluso algo de puré de plátano, lo cual es positivo, que no le pongan simplemente aroma, sino que lleve fruta de verdad, aunque bueno, lleva poca cantidad. Y en lugar de azúcar, lo que han hecho ha sido edulcorarlo. ¿Cómo? Leeritritol y sucralosa. ¿Qué puede pasar si consumes muchos edulcorantes polialcohólicos? Pues que te duela la barriga. Entonces, este helado, si comes un poquito, tal vez no notes nada, pero si te comes media tarrina, no solo te estás excediendo bastante calorías porque contiene por cada 100 gramos 147, sino que puede que te duela la barriga y eso no te interesa. Entonces, tarrinas, obviamente estamos hablando de helados que no son saludables, no hay ninguno, y suelen ser las opciones más calóricas. Son las que cuestan más de controlar porque es un bote grande, no tenemos ahí un punto final. Entonces, mucho cuidado si las compras, es importante que lo dosifiques, mejor que cojas esa tarrina, saques la cantidad que te vas a comer en un vasito o en un plato, donde sea, pero que sepamos que no nos vamos a comer más de eso, porque si no, ya te digo yo, que te vas a pasar de calorías sin darte cuenta. Por otro lado, tenemos los típicos helados que vienen por unidades con un palito al estilo magnum, los típicos almendrados, etcétera, y aunque tengan los mismos ingredientes que las tarrinas, aunque sea exactamente lo mismo en cuanto a composición, es mucho más fácil controlar las cantidades. Y también cabe decir que una sola ración, es decir, si nos comemos el polo con su palito, bueno, el palito no nos lo comemos, estaríamos hablando de unas 300 calorías más o menos. ¿Qué puede ser todavía mejor para no excedernos de calorías y para darnos ese capricho refrescante en verano, ahora cuando venga el calor? Pues las versiones mini. Tenemos minis de magnums, de almendrados, de vainilla, de muchos sabores, y como son más pequeñitos, tienen normalmente la mitad de calorías, unas 150, esto nos va a ayudar a no pasarnos de calorías, a controlar mucho mejor las cantidades, y pues a quitarnos ese gusanillo que es normal que nos aparezca de vez en cuando. En cuanto a estos mini helados de Mercadona, tenemos dos opciones que queremos destacar. Primero de todo, los mini cucuruchos de nata. En este caso son muy chiquititos, probablemente una sola persona no se quede saciada o no se quede del todo satisfecha comiéndose uno, pero tenemos que tener en cuenta que cada unidad, que son 22 gramos, nos aporta 69 calorías. Es bastante para solamente pesar 22 gramos, pero si nos comemos dos cucuruchos, tampoco nos excederíamos muchísimo y nos quitaríamos ese gusanillo. Ahora bien, los cucuruchos se diferencian de un helado de palito normal, pues que llevan esas obleas, esa galleta, que en definitiva tampoco es saludable, pero bueno, ya que vamos a comernos un helado, también pues comerlo disfrutando sin remordimientos, pero importante que al final, pues si queremos consumirlo más a diario o frecuentemente, pues que escojamos mejores opciones. Entonces, aparte de estos mini cucuruchos de nata, luego tenemos estos minis de bombón que son sin azúcares añadidos. Vamos a ver realmente qué le han añadido como edulcorante. Y vemos por aquí el maltitol y hace el sufamo. Pues el maltitol, lo mismo que antes, al ser un polialcohol, suele ser bastante indigesto, si nos comemos uno chiquitito tal vez no lo vamos a notar, pero es probable que sufras pues algo de flatulencias, un poco de malestar en la barriga, porque no se suelen digerir demasiado bien. Así que sí, va a tener menos calorías, cada unidad de mini bombón nos aporta 110, lo cual no está nada mal, pero tenemos que tener en cuenta ese detalle de que los edulcorantes, pues si nos excedemos, pues puede acabar doniéndonos un poquito la barriga. Hemos visto las tarrinas, hemos visto los de palito, los mini palitos. Nos quedan ahora los que tal vez son los menos calóricos, los más interesantes para aquellas personas que queráis perder grasa, porque debéis entender que si queremos perder grasa, lo que va a hacer que al final quemes la grasa de tu cuerpo, bajes de peso, adelgaces, es que comas menos calorías de las que tu cuerpo gasta. Imagínate que tú en el día a día gastas pues 2000 calorías. Si tú comes 1500, por ejemplo, este balance negativo prolongado en el tiempo, es decir, cada día que pase, si vamos teniendo este déficit calórico, vamos a ir bajando de peso poco a poco. Pues si nos excedemos de helados, de caprichos, pues es muy fácil que sobrepasemos esas calorías que gastamos y así es como engordamos. Por lo cual, queremos todo lo contrario, ¿no? Crear ese balance negativo. Y por eso esta última parte del vídeo te va a interesar más, porque vamos a hablar de los helados hechos con una base de agua. A diferencia de los que llevan leche o llevan nata, estos tienen menos calorías, por lo que van a perjudicar mucho menos en tu proceso de pérdida de grasa. Por ejemplo, tenemos los típicos calipo, los polos de hielo, los flash... No sé cómo los llamarás tú, así que vamos a hacer una cosa. Déjanos en comentarios cómo llamas a este producto que ves en pantalla. Yo de toda la vida lo he llamado flash, pero hay quien dice que son polines, polo flash... Bueno, déjanos aquí en comentarios cómo lo llaman en tu ciudad, en tu pueblo o en la región en la que vivas, porque también es curioso ver cómo cambian los nombres en función de un lugar u otro. Pues bien, este tipo de helados, si revisamos la tabla nutricional, podemos encontrar que hay opciones que incluso tienen menos de 50 calorías por unidad, lo cual es bastante bueno para aquellas personas que no queremos sobrepasarnos de calorías. No obstante, no dejan de ser agua con azúcar o agua con edulcorantes, así que tampoco podemos abusar de ellos. A ver, está claro que a nivel de textura y sabor no va a ser lo mismo que una tarrina o un helado de palito, porque eso está hecho con base de leche, con base de nata, y en este caso estamos hablando de que es agua con azúcar o agua edulcorada, por lo cual es como chupar un hielo, pero con sabor. Ahora bien, a mí personalmente, por ejemplo, me gustan mucho los helados de hielo, y en este vídeo te vamos ahora a desvelar qué opciones son las más bajas en calorías de los helados de hielo de mercadora. Primero de todo, tenemos los de limón, que me llamaron mucho la atención, dentro de todos los que son de sabores, este tendría un poquito menos de calorías, concretamente, por cada unidad, que son 77 gramos, tiene 55 calorías, por lo cual no está nada nada mal, una Coca-Cola tiene más calorías, y en este caso nos va a saciar más, porque al final es refrescante, es agua, principalmente cuando bebes agua, pues también al final te acabas saciando, te quedas satisfecho, y de sabor, probablemente, todos estos de fruta estén buenos. No sé si lo has probado alguna vez, alguno de ellos que ves aquí en pantalla, pero si es así, déjalo también aquí en comentarios. En cuanto a azúcar, cada unidad tiene unos 12 gramos, por lo cual tampoco es súper excesivo, pero si podemos evitar el azúcar, pues siempre más que mejor. Vamos a ver los calipos, ya que son los típicos helados de hielo que se nos viene a la mente, que tenemos el de lima, el de fresa y demás, pues en este caso el segundo ingrediente es azúcar, y si nos vamos a la tabla nutricional vemos que por cada unidad tiene 26 gramos, por lo cual los calipos, aunque no son calipos, pero ya nos entendemos, son todavía más calóricos y todavía un poquito peor en cuanto a ingredientes. ¿Qué podría ser una mejor opción de Mercadona? Pues tenemos dos, tenemos primero todos los mini fantasmicos, que son como los típicos de toda la vida, que en este caso llevan también azúcar, llevan jarabe de glucosa, que sería otro tipo de azúcar, pero tienen 15 gramos por bolsa, es decir, cada bolsita únicamente 15 gramos de azúcar, digo únicamente cuando es bastante, pero ya tiene menos que el calipo. Aún así, la mejor opción, y el helado probablemente más bajo en calorías de Mercadona, pero a su vez también probablemente sea el más soso, pues es el flash, el flash, el polín, déjanos en comentarios cómo lo llamas en tu región, porque en este caso tenemos únicamente 21 calorías por unidad y 5 gramos por unidad. No está mal, a nivel de ingredientes no es saludable, no hay ningún helado saludable en Mercadona, eso tiene que quedar muy claro, únicamente estamos analizando que dentro de lo no saludable, pues hay opciones más interesantes, más saludables, pero no existe ningún helado en un supermercado que sea una buena opción, tampoco el granizado, tiene mucho azúcar, ninguno. Así que, ¿cómo podemos hacer un helado que sea saludable para consumir a diario? Pues bueno, eso es justamente lo que explicamos en el libro Transforma tu alimentación, donde no solamente vas a aprender las bases para perder grasa, no solamente vas a aprender a detectar los mejores productos de cada supermercado, desde helados, yogures, galletas, refrescos, cafés, frutas, etc., sino que al final tienes recetas y uno de ellos, uno de esos capítulos es de helados caseros, saludables, simples y sabrosos. Así que si quieres el libro, lo tienes aquí abajo en la descripción y comentario fijado, échale un vistazo porque te va a ayudar un montón si quieres transformar tu alimentación. Pero bueno, para despedir el vídeo, no nos vamos a ir con las manos vacías, una receta súper sencilla, súper fácil, con solamente dos ingredientes, es coger un yogur natural, que puedes ver el vídeo que hicimos analizando todos los yogures para saber qué opciones son las más interesantes, coges uno natural, coges los frutos rojos congelados o cualquier fruta fresca, lo metemos en el congelador, si puede ser en un molde de helado, mucho mejor, y ya tendríamos ahí un helado saludable, que únicamente lleva yogur y fruta fresca, y en ese sentido nos va a saciar mucho más, nos va a aportar muchas más vitaminas, muchas más minerales, y te ayudará a perder grasa de forma saludable sin pasar hambre. Esperamos que te haya gustado, si es así, háznoslo saber, déjanos un buen me gusta, suscríbete, que muchas personas ven estos vídeos de Mercadona y no se suscriben, y aquí cada semana hacemos vídeos de alimentación, hacemos vídeos de ejercicio en casa, explicamos cómo transformar tu cuerpo, y vas a aprender un montón, y el contenido de YouTube es gratis, y nos puedes apoyar simplemente suscribiéndote al canal. Nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.